Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Por su lado, Estados Unidos demandó a Rusia el retiro de sus fuerzas desplegadas en la frontera ruso-ucraniana y le exigió implementar sin demora, establecido en los acuerdos de Minsk, estamos hablando del 2015, con lo que se pretendió poner fin al conflicto armado en la región de Donbass. Asimismo, Blinken aseguró que su país aboga por una resolución diplomática de la crisis ucraniana, pero acusó a Rusia de desestabilizar a Ucrania y amenazó al Kremlin de tomar durísimas represalias si optaba por una salida militar. Repito, es solo una hipótesis la invasión a Ucrania por parte de la Federación Rusa. No lo es, no es una hipótesis, es una realidad. Está el cerco militar que los países derrotan, que el Occidente está haciendo contra el Kremlin, contra Putin, contra la Federación Rusa, que al fin y al cabo, al fin y al cabo, no está haciendo otra cosa que tratar de defender sus fronteras. Veamos, por favor, a Blinken tomando la voz del gobierno de Biden y planteando que Estados Unidos apoya una supuesta resolución diplomática de la situación en Ucrania. Adelante con el video, por favor. Desde Estados Unidos instan a Rusia a adherirse a los acuerdos de Minsk. Vuelven a reiterar su petición de que las fuerzas rusas deben retirarse y también un alto al fuego en Donbass. Dice Estados Unidos que si Moscú va a elegir el camino militar, la OTAN va a imponer costes muy significativos. Estas son las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos. Ahora le toca a Rusia reducir las tensiones actuales, revertiendo el reciente aumento de tropas, devolver las fuerzas a las posiciones habituales en tiempos de paz y abstenerse de nuevas intimidaciones e intentos de desestabilizar a Ucrania. Laiguana.tv La verdad hecha tendencia.